Ha sido una sorpresa gratísima, absolutamente inesperada. Nunca pensaba, ¿no es cierto?, recibir este tipo de condecoración. Honrado hasta lo más profundo. Conozco a la Armada de Chile en una relación personal que ya data de mucho más de medio siglo. Ha sido una relación siempre entrañable de respeto, de servicio, de servicio recíproco. Que lo he hecho, en el caso mío, con muchísimo agrado. He llegado a conocer a una institución de verdad admirable de la República. Es uno de los pilares de nuestro Chile. A sus jefes, a sus oficiales, a su personal subalterno. He navegado con ellos, he compartido con los marinos. Los he acompañado en sus viajes. Sé sus vivencias. Es tanto lo que he visto y sobre todo los he visto trabajar. Inclusive en el terreno, en los faros, en los PBS, en sus cuarteles y en sus buques, por supuesto. Me siento, me he sentido y me siento siempre honrado de la amistad que me han brindado todos sus componentes. Y este homenaje, de verdad que lo recibo con agrado, además, no solo por la admiración que le tengo a la institución, sino que porque reconozco su rol fundamental.